A la la le, a la le Dije en un momento inesperado de la vida Yo de nuevo experimenté Maribel en la soledad A la la le, a la la le Soledad del destino Que silencio hay en mí Que me es difícil pensar Que todo se acabó Tan de repente Oye mami, que tu silencio me atormenta Y ya tu corazón lo siento Mamita, ¿qué será? Que no puedo resistir Jimbor, oye, pede, puye, llevo tanto silencio Belén y qué soledad Qué silencio hay en mí Temoriza, temoriza, temoriza Que te desespera Feliz en la mar y Belén va Feliz en la mar y Belén Mándala a tu manera Como man que yo me ve Qué soledad Qué silencio Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo es vivir En esa horrible agonía Juro por la madre mía Que eso te lo dejo a ti, Belén Mira y grata Qué soledad Qué silencio Comparte Te digo que te atemoriza Pero que pa'lante y pa'lante Como el elefante Belén y qué soledad Qué silencio Oye, qué silencio En la noche ya Todos ten calma Qué silencio Que ven y dime ¿Por qué fue que me hiciste vivir Ese horrible tormento Mamita linda Qué soledad Qué silencio Pero por qué me soltaste, negrona Dime Perdón Gracias sin 삶 Leyes Yo little You Let's all